Gala Cultural Ya les cuento, estamos en compañía de Margarita González Ophan A propósito de este diplomado de museografía del cual ella nos va a contar Bienvenida Margarita Gracias, muy buenos días Ese es uno de los proyectos Exacto Estaba contando fuera del aire uno interesantísimo Sí, bellísimo El Museo Bellapar y en este caso la Universidad Pontificia Se unen Se han juntado para ofrecer este museo ¿A quién está este diplomado? ¿A quién está dirigido este diplomado? Eso es lo más interesante, está dirigido, es abierto a todo tipo de público O sea, desde especialistas de museos, trabajadores del día a día de museos Desde los guías hasta el director Pero también a todo aquel que le gusta el diseño gráfico El diseño en general, es muy abierto, todo el que le interese el patrimonio, las leyes de patrimonio cultural Es muy abierto Margarita, ¿deberíamos tener más museos? Eh, no No Entonces explícanos un poco Los radicalmente importantes Después de una muy buena evaluación, sí Por ejemplo, ahorita que ustedes hablaban de José Ito Mateo Digo, Dios mío, parece mentira que un país musical Con tantas glorias a través de nuestra historia En todas las áreas de la música No haya el Museo de la Música Dominicana Eso rompe el alma Porque además es una de nuestras banderas internacionales O sea, hablando de turismo Digo, el Archivo General, y hay que reconocerlo ¿Es el Archivo General? El Archivo, no, pero a propósito de esa suerte de museografía, ¿verdad? De ese patrimonio El Archivo General de la Nación Que estuvo al frente, hasta hace poco entiendo, nuestro amigo Tommy García Viceministro Han hecho lo primero, digamos Que es recopilar todo ese material Sí Eh, salvarlo, digitalizarlo Y supongo que darle el uso No, sí, bueno Pero han habido De eso se ha hablado, sí, del Museo de la Música Exacto, yo inclusive fui directora Eh, Catana ha hecho un esfuerzo enorme Existían unas oficinas que no sé si existen en el Teatro Nacional Y ahí estuvimos trabajando lo que fue los inicios La recopilación con Doña Leila Valenzuela Un grupo interesante, de gente muy seria Se estuvo recopilando todo lo que era el Archivo De la Música Dominicana Antes de pensar en el Museo Pero el Museo nunca se concretizó Y pues yo opté por retirarme Hasta que el proyecto pueda concretizarse, ¿no? Porque yo no soy musicólogo, soy museólogo Entonces, ¿cómo qué? Pero, este, hablando del diplomado Si no, nos vamos a extender por muy largo Esta es una iniciativa En donde nos hemos unido Doña Mirna Guerrero Leida Abrea De la Escuela de Arquitectura De la Pucamayma Y Margarita, yo como museóloga Para lograr Que este nivel Que tenemos en los museos Y en toda la, vamos a decir En toda la población interesada De cómo presentar una exhibición De cómo presentar Inclusive para el turismo Todas estas ferias maravillosas Que estamos haciendo en el mundo entero Tengan unos montajes museográficos atractivos Todo el mundo une El montaje museográfico a museos exclusivamente Y un montaje museográfico se necesita Hasta en las vitrinas de las tiendas Es decir, todo aquello que sea un montaje interesante En las galerías Por ejemplo, Galería 360 Que se hacen muchísimas exposiciones Sería muy bueno que su personal sepa realmente ¿Cómo hacer un montaje atractivo? No es nada más para los museos O sea que esto sería un diplomado abierto A todo aquel que esté interesado En hacer un montaje Que mezcle lo visual con lo educativo Sencillamente Ahí es que reside precisamente El entrenamiento Exactamente En cómo tú organizar Claro El material que tú tienes de exhibición Para que sea atractivo y atrayente ¿Se logra, impacta en el público? Claro que sí ¿O es una museografía que se está redefiniendo? Porque tú hablas de malls De comercio Lo que pasa Es la museografía que se abre a otros espacios Se ha abierto siempre en República Dominicana Es que estamos tratando de abrirlo Pero en cualquier parte del mundo Eso es algo ya usual Y no de ahora, de los años 70 O sea, lo que estamos tratando realmente Nuestra preocupación como especialistas Es que nosotros somos un país De una cultura vibrante De una cultura importante, viva Imponente Que si necesitamos más museos Bueno Nosotros en América En Centroamérica Y en todo lo que es el área del Caribe Somos la isla O el país O la nación ¿Qué más museos tiene? Cuando yo visité Panamá Panamá tenía tres museos Y cuando yo he ido a Honduras O a Costa Rica Sucede lo mismo Nosotros solamente en la ciudad colonial Yo he logrado contabilizar aproximadamente Más de 30 Solamente en la ciudad colonial Y nosotros tenemos museos diseminados En la nación Tenemos en Santiago En Puerto Plata En Moca En Puerto Plata En La Vega En todas partes Necesitamos gente que sepa manejar las colecciones Y que sepa manejar los museos Si llegamos más allá A lo que son las exposiciones No y su comercialización Como destino turístico también Oh pero Por Dios Estamos vendiendo a nuestro país Desde el punto de vista turístico Y yo no quiero entrar al tema De cómo están los museos O sea Y cuando estén aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Plan? ¿Cómo están? Ya que tú no quieres Yo sí quiero No, no, no ¿Cómo están los museos? Porque tú me estás invitando A tratar un tema Pero no quieres tratarlo No, no, no No se puede escurrir el bulto No se puede escurrir el bulto O están bien o no están bien Si no están bien Vamos a ver por qué no Y vamos a regarlos Vamos a contribuir De eso se trata Perfecto Los museos están bien Porque voy a traer a Ana María Conde aquí Para que me diga lo contrario Claro que sí No Los museos están bien Están muy bien organizados Gestionados Con guiones interesantes Lo que sucede es Que los estudios en museología En nuestro país Y en museografía No existen El diplomado Es el primer intento Con mucho ahínco Con mucho esfuerzo Que estamos tratando de desarrollar Para entrenar a todo este personal Esa es la cosa O sea Nosotros como técnicos Nos hemos dado cuenta Que hacemos los museos Entrenamos al personal Nos vamos Pero ese personal Dura un año Año y medio Y cuando es relevado Ahí es que comienza el problema Entonces nosotros estamos tratando De lograr Que haya un nivel No Por ahora No Lo que desearíamos Porque es un diplomado Pero la meta es Que en un Tiempo determinado Logremos que este diplomado Se convierte en una maestría ¿Qué cuesta este diplomado? 20 mil pesos Las 10 semanas Ya yo sé por qué Que no hay museógrafos Por aquí ¿Y cuáles son las? ¿Y por qué? ¿Cuántas becas hay? Todavía No Nosotros sí damos Aproximadamente Unas 3 becas Por institución 3 becas Por institución Así es Qué bueno ¿Y el cupo? 20 estudiantes De 20 a 22 estudiantes Todas las clases Serán en la Pontificia Universidad Católica No Esto es lo interesante Las clases se llevan a cabo En el Museo Bellaparte ¿Qué días? Porque así estamos reunidos Estamos en un museo Los días son martes Y sábado Y lo interesante Es que es aplicada Los martes de 5 a 7 Y los sábados de 9 a 1 Lo interesante de todo Es que los martes Se da la teoría En el Museo Bellaparte Y los sábados Es la práctica O sea Que lo que nosotros Aprendemos el martes Los sábados Vamos a los museos Y lo aplicamos Lo desarrollamos Lo hacemos Como si fuera un taller ¿Cuándo inicia? Es mañana Mañana a las 5 de la tarde Sí, correcto ¿Todavía está Tiempo al interesado O interesada? Claro que sí Por supuesto ¿Cómo nos comunicamos? ¿A través del Museo Bellaparte? Sí, no Es en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra En el departamento Que se llama TEP Que es el Centro de Tecnología Y Educación Permanente ¿Hay facilidades de pago? Claro que sí Son 20 mil pesos Claro que sí Todas las facilidades Tú tienes 10 semanas Tú puedes pagar por ejemplo 2 mil pesos Alante Poco a poco Claro que sí Nosotros nos adaptamos Otra cosa interesante Es que los maestros Son magníficos O sea No, sí Definitivamente Aquí ¿A quiénes vamos a tener La oportunidad Y el honor De recibirse? Pedro José Vega Todo lo que es montaje Museográfico Y para esta materia El taller se llevará a cabo En el Centro León Tenemos también Sí Que recién en Santiago Claro A doña Mirna Guerrero Por supuesto Con todo lo que es Gestión cultural Vamos a tener también A Julio Ferreira Para todo lo que es Los juegos interactivos Al señor Raymond Blaise Para todo lo que es El entrenamiento Del personal del museo Y todo lo que es El manejo De los diferentes tipos De públicos O sea Que vamos a tener Todo un Un entramado Pudiéramos decir La señora Gisela Lizarazo En todo lo que es Catalogación Inventario de colecciones O sea Nosotros damos Las materias Necesarias Para que Se empoderen De las colecciones Y de los museos Se empoderen Y las enriquezcan Claro que sí Por supuesto Yo no puedo dejar De decir esto Porque contrario Quizás por Por no saber Del tema Contrario A la tuya Yo tengo la impresión De que Aquí sí Hacen falta Muchos museos Y de que El principal Caldo de cultivo Para esa necesidad Son las alcaldías Son los municipios Cada municipio Tiene que museografiar Su propia historia Y su patrimonio Material E intangible En términos culturales Así En Santiago En La Vega En En Baní Aquí en la zona Colonial Hay Pero son 158 municipios Y la verdad Es que Que No existe La cultura De que Las alcaldías Se dediquen Entre otras cosas A la gestión cultural Y esa gestión cultural Atraviesa necesariamente Por el tema De la museografía Claro Guillermo No yo estoy de acuerdo Yo contesté rápidamente Por lo siguiente Yo soy museóloga Yo estoy totalmente Consciente De los museos Que hacen falta Sin embargo Yo considero Por mi país Que primero Debemos Organizar Lo que tenemos Potencializar Lo que tenemos Antes de adquirir Más compromisos Porque no solamente Existen los museos De la municipalidad Existen los museos Universitarios Que están en todas Partes del mundo Y en República Dominicana No lo tenemos Existe una gran variedad De museos Que nos hacen falta Museos como Centros de investigación Museos como Guardianes De nuestro patrimonio Ahora Tenemos tal cantidad De museos En este momento Yo le digo Con toda seriedad Que solamente En la capital Tenemos aproximadamente 34 museos 32 museos Y eso sin contar El país Necesitamos Es una primacía En términos De ciudades Caribeñas No, no Ciudades caribeñas Y de Centroamérica O sea Nosotros somos Realmente una cultura Muy dinámica Pero tenemos Que tomar el control De los que tenemos No podemos seguir creando Sin que los que tenemos Estén en óptimas condiciones Mira Cuando hablamos Ya para terminar Y esto no sea Una conversación Entre eruditos Y entendidos En la materia ¿Qué es museografía? Claro que sí Por supuesto Antes que nada No hay que sentirse mal Por preguntar Claro, no Para eso estamos aquí Yo pregunto No solamente eso Yo lo digo Porque estamos en televisión Claro, claro Porque la museología Es una ciencia Que nace en los años 90 Cuando yo voy a México A estudiar Eso Ni se mencionaba Es algo realmente nuevo La museología Es el estudio De los museos Del patrimonio cultural De la memoria Histórica De un país Y el museólogo Es el que conceptualiza Mientras Y el Vamos a decir Que el científico El técnico Mientras que el museógrafo Es el que diseña Los montajes museográficos Bueno Bueno Margarita Hay un teléfono Para llamar Para el curso Que empieza mañana Claro que sí 809-535-0111 Se solicita El departamento TEP Con la señorita Gloria Gloria Ahí le van a atender Claro que sí Le van a llenar Su formulario Y todo Y nos vemos mañana A las 5 En el Museo Bellaparte Gracias Margarita Un gran honor Haberte recibido Y ahora Así que No precisamente Es una pieza de museo No jamás ¿Verdad? No No, no, no No jamás Si no es Nuestra inmensa Y querida Mili Quesada Mili Quesada Mira hay que felicitar A Maridalia Claro Estuvo exquisita En el concierto Con Andrea Bocelli En Altos de Chabón Las críticas Las he escuchado De diversas Vertientes ¿No? Los medios de comunicación Han resaltado Su participación En ese concierto A nuestra querida amiga Maridalia Un gran abrazo Quiero felicidad Para ella Quiero felicidad Para Maridalia Quiero toda la alegría Que hay Quiero amor verdadero Quiero lo que se pueda cambiar Más que sea duradero Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Casitas no ranchos Historias para contar Ropa limpia Empleo Horas para descansar Comida caliente Un buen son para cantar Paredes pintadas De esperanza Amor y paz Amor y paz Quiero patria Quiero suelo Quiero un pueblo Quiero nación Quiero gente que me quiera Y que yo ame con pasión Quiero felicidad Quiero felicidad Música para cantar Quiero felicidad Alegría por las calles Quiero felicidad Quiero toda la alegría Que hay Quiero amor verdadero Quiero lo que se pueda cambiar Más que sea duradero Música y poesía Y belleza en la canción Te deseo amistades Que alente mi corazón Gente que me quiera Más amiga verdadera Libertad para todo el mundo Esperanza que no muera Quiero me Quiero blanco Quiero besos Quiero tanto Quiero familia Quiero amistades Quiero promesas Que sean verdades Quiero María Quiero Ramón Quiero un abrazo de corazón Quiero discurso Esta oviduría Esa palabra que desafía Quiero felicidad Yo quiero a mi gente alegre Quiero felicidad Te estoy echando al garabío Quiero felicidad No te lo puedes perder Quiero felicidad Anda El mundial de la alegría llegó Venga, 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 venga ¿Quién baila? ¿Quién mueve ese esqueleto? Venga conmigo Ven, 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 ven Vamos con coreografía Sí, señor Un, dos, tres, para allá. Un, dos, tres, para acá. Un, dos, tres, para allá. Adelante, para allá. Un, dos, tres, para allá. Un, dos, tres, para allá. Un, dos, tres, para allá. ¡Quiero que, quiero que, quiero que, quiero que, quiero que! ¡Felicidades! ¡Répítenlo conmigo! ¡Quiero que, quiero que, quiero que, quiero que! ¡Felicidades! ¡Mujica! ¡Mujica! Quiero felicidad Yo quiero felicidad Quiero felicidad Bailando de noche y día Quiero felicidad Alegría por las calles Quiero felicidad No te lo pierdas Quiero creer Quiero creer Quiero creer